Y otro de los asuntos de los que seguimos pendientes es de lo que ocurre en la Puerta del Sol de Madrid después de conocer esta tarde que la Junta Electoral ha prohibido la concentración del movimiento 15M por motivos electorales y al entender que puede influir en el derecho de los ciudadanos a decidir libremente su voto. Allí sigue Sandra Muñoz. Sandra, a falta de una hora para esa concentración, ¿qué ambiente hay ahora? Pues ni la lluvia ni la decisión de la Junta Electoral han hecho que la gente se quede en sus casas y no todo lo contrario, cada vez hay más personas en esta Puerta del Sol que está prácticamente abarrotada. Una Puerta del Sol que está rodeada por numerosos agentes de la policía. Da la casualidad que junto a la concentración y a la acampada del movimiento 15M se están produciendo diversas protestas por lo que prácticamente no cabe un alfiler en esta Puerta del Sol. Los miembros del movimiento 15M se esperaban la decisión de la Junta Electoral de no autorizar la concentración de las 8 de la tarde, pero dicen que no la entienden, que no la comparten y que no es justa. Dicen que su protesta es pacífica y no política. Esperan que a falta de menos de una hora para que dé comienzo la concentración, que es lo que no autorizan. La acampada sí está autorizada. Dicen que espera que la Junta Electoral dé marcha atrás y finalmente se pueda realizar esa concentración a las 8 de la tarde. Estamos haciendo una reivindicación pacífica y ejerciendo el derecho a estar libremente en la vía pública. La gente está viniendo ya para acá y es imposible ya desconvocarlo, ya están de camino. Como podéis ver también aquí hay muchísima gente ya y a ver quién nos echa. La justicia es seguir esta concentración porque no queremos que la Junta Electoral pare todo este proceso que se ha iniciado. Pensamos que además es una decisión equivocada y pedimos que en el plazo de tiempo previsible de aquí a que comience la revoque porque puede significar un problema para todos. La política de este país no entiende lo que está pasando porque están desconectados de la realidad social de este país y en consecuencia actúan con ese miedo. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo? Prohibir, tratar de callarnos, tratar de callar todo esto para favorecer este sistema bipartidista en el que nos tienen sometidos. Pues no ha sido solo la de Madrid. También la Junta Electoral de Granada no ha autorizado la concentración del movimiento 15M prevista allí para esta tarde. Y en Barcelona los jóvenes seguirán concentrados por lo menos hasta este fin de semana cuando las cosas podrían cambiar. ¿No es así? Llama Esteban, Plaza de Cataluña, cuéntanos. Así es, si todo sigue sobre lo previsto aquí en Barcelona, seguirán concentrándose hoy y mañana. Al menos hoy y mañana queda por ver que pasará el sábado jornada de reflexión y también el domingo día de las elecciones. Y es que aquí en Cataluña el Departamento de Interior ha enviado un requerimiento a la Junta Electoral Provincial de Barcelona para que determine si este tipo de concentraciones son legales o no durante estas dos jornadas. Es decir, día de reflexión y el día de las elecciones. Aquí en cualquier caso hemos estado hablando con gente que lleva ya prácticamente tres días aquí concentradas, como veis. Y nos dicen que la decisión de la Junta Electoral de Madrid les parece injusta. Es decir, dicen que este tipo de convocatorias no tienen una base política y por tanto que les parece injusta. Es más, dicen que de producirse algo parecido aquí seguirán a pie del cañón, nos dicen, eso sí, de manera pacífica. Como veis aquí hay aproximadamente en estos momentos unas 300 personas concentradas, algunos de ellos curiosos, que vienen aquí a participar también, a informarse y a participar de las actividades y las charlas que se están convocando y se están organizando. Esta tarde está prevista, ya más hacia la noche, una cacerolada y también una nueva asamblea para seguir organizándose. ¡Gracias!